El gobernador del departamento, Francisco José Lobrido, informó que cerca de 40.000 cédulas de ciudadanía quedaron inhabilitadas en el Valle del Cauca como consecuencia del delito de transhumancia electoral. En ese sentido, el mandatario seccional aseveró que las personas comprometidas en las faltas quedaron por fuera del censo electoral. Por tal circunstancia no podrán votar el 30 de octubre. Los casos se detectaron en varios municipios, entre ellos Yumbo, Pradera y Florida. El delito de transhumancia se tipifica cuando una persona inscribe su cédula de ciudadanía en un municipio distinto al lugar donde habitualmente tiene su vivienda. Para garantizar que el proceso electoral en el Chocó transcurra en total transparencia, la gobernación de este departamento realizará mañana un Consejo de Seguridad y Comité de Seguimiento Electoral con la presencia del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras. Según el Gobierno Nacional, son más de cinco con los municipios chocuanos que presentan algún nivel de riesgo electoral.